Música Completamente paralizado está el centro de Bogotá Comerciantes de San Victorino salieron a las calles a protestar para que de manera inmediata ellos puedan reabrir sus negocios A nosotros mamora, nos toca producir los recursos, nos toca pagar empleados Música, vamos a sacar la plata Como a ellos nosotros les pagamos el sueldo El día de hoy salimos a matar Exigen que se levante de inmediato la cuarentena en el sector porque prácticamente están en la quiebra Aquí hay una persecución a los pequeños comerciantes formales e informales por parte del distrito Es una operación macabra para proteger únicamente las multinacionales No más cuarentena De esta manera le exigen a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una solución inmediata Y que no haya más desigualdad para ellos Tienen decisiones arbitrarias, tomen decisiones sin conciencia La señora Claudia López allá se está con un tipo de médicos que sabemos Hasta ahora estos comerciantes no han tenido respuesta por parte de la administración distrital Mientras tanto, los bloqueos en la zona continúan Daniel Muñoz Arias, Bogotá La primera vez, 숨an en la zona continúan La primera vez, ahí estáพamb 왔 El día de hoy Las ultadas, conozc loosen a la célula que los Kir Ellas Y ahora, levanta una mejor Yamato Otra vez, sin